Hola, ¿cómo están? Yo soy Adela Márquez con Centro 21 World. El día de hoy los saludo desde el área de San Isidro. Y es para informarles que tenemos una casa en venta. Está en alrededor de 500 mil dólares, una casa de tres recámaras, dos baños, 6,162 pies cuadrados, muy cerca de la frontera, aquí con Tijuana. También es accesible hacia el freeway 805, a la estación del trolley, muy bien ubicada. Acuérdense que cuando estamos buscando una propiedad, pues la ubicación es bastante importante. Y qué mejor que un vecindario tranquilo, donde su familia pueda salir. Ahorita que estamos en tiempos de pandemia, pues puedan salir a caminar, puedan salir a pasear el perro. Quiero mostrarles un poquito el vecindario. ¿Qué tal? Bastante agradable, una tarde muy bonita. Así que ojalá que se comuniquen con nosotros. Si ustedes están buscando una propiedad más o menos en este rango de precio, yo sé que esta les va a encantar. Mi número de teléfono es el 408-667-4344. Y vamos a darles toda la información que usted requiera sobre esa propiedad aquí en San Isidro. Esperamos su información muy pronto. Gracias. 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 Gracias.